Estamos en una planta de algarrobo en Málaga, donde un grupo de investigadores ha realizado un hallazgo. Extraer agua de la hoja de un arbusto, el caparis, odoratísimo también llamado olivo de cúmana, de la familia del alcaparra, propio del trópico, que en época de sequía es la única planta que sigue creciendo. Cuando había mucha sequía en esa zona, la única planta que crecía era esta en particular, pero no se sabía por qué, y lo que nosotros estudiamos es que esto era debido a la absorción del agua por parte de las hojas. En lugar de lo típico que es absorber el agua por las raíces, en este caso esta planta lo hacía por las hojas. Su peculiar anatomía hace que recoja agua tanto en el dorso de la hoja como en el embés. Lo que ocurre en esa hoja es que hay como unos microcanales que son miles por centímetro cuadrado y esos microcanales son capaces de absorber el agua que se condensa en cualquier superficie de la hoja. Este agua ha salido de estas hojas y entre las posibilidades del hallazgo se baraja que remedie las sequías que acarrea el cambio climático y parie la falta de riego de plantaciones agrícolas. La investigación la realizan el grupo La Mayoral en colaboración con Harvard.